...entre los pueblos latinoamericanos. Es el sueño bolivariano de una América unida. Hoy queremos cerrar esta peña de danza latinoamericana con la unión de los cuartos medios en una danza juvenil, alegre, sensual y enérgica. La unión al final del camino. Camino que los ha traído a la última de sus presentaciones como estudiantes del Colegio Alemán. Una presentación que sin duda quedará grabada en sus mentes, pues soy testigo del esfuerzo, el trabajo, colegas y desencuentros con los que tuvieron que pasar, pero que fueron necesarios para lograr esta hermosa coreografía. Desde el altiplano del Titicaca se hace presente Bolivia con los estudiantes de cuarto medio en su último baile escolar, el Caporán. ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!